Son las 2 y van las 3 1 El presidente Andrés Manuel López Obrador indicó que su próximo libro saldrá a la venta el próximo 1 de diciembre justo cuando se cumpla el primer aniversario de su toma de protesta como presidente de la república al hablar sobre el momento político que atraviesa la región López Obrador indicó que los pueblos latinoamericanos han entendido que el neoliberalismo no es la fórmula para acabar con la desigualdad algo que explica en el libro que prepara el cual estará a la venta el 1 de diciembre 2 El ayuntamiento de Colón informó que quedó saldado el adeudo que mantenía Diego Fernández de Ceballos ex candidato presidencial del PAM por la propiedad Rancho Villas El Estanco de acuerdo con un comunicado del municipio tras aplicar legítimamente las deducciones procedentes a cualquier contribuyente en el territorio municipal el impuesto adeudado fue cubierto por un monto de 12 millones 763 mil 239.68 pesos esto luego de que durante la última semana de septiembre pasado el presidente municipal Alejandro Ochoa Valencia hiciera pública la omisión en que el panista incurrió por el pago de impuesto predial desde 1993 3. Luego del operativo fallido en Culiacán familias de militares que viven en las unidades habitacionales de las fuerzas armadas serán reubicadas o tendrán mayor protección el jueves 17 de octubre un comando armado del cartel del pacífico amagó con quemar a las familias que habitan la unidad habitacional militar de Culiacán si las autoridades no le entregaban a Ovidio Guzmán ante esta vulnerabilidad la Secretaría de la Defensa Nacional inició acciones para salvaguardar la integridad de las familias de los efectivos una de ellas es el reforzamiento de la seguridad y vigilancia de las unidades habitacionales y las sedes de las regiones y zonas militares el tres de las países de la Universidad de Culiacán Gracias.